¡Aplausos! 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 Yo creo que los caminos que la vamos a pasar muy bien juntos. Y cuando te digo muy bien, eh, muy bien. ¿A quién no pensás criticar vos, bandito? ¡Ay, matan, matan, matan! Ser que hay dos ya a sus pies. A mi piensa, mi madre, que se matan a manipulos y que ya la mujer empieza a ser. Y digas a la ganta que nos toca peluchita, comiéndose los feroces, ¿verdad? ¡Ay, matan! A todos los son el mejor que ustedes me van a sacar a ti. ¡Ay, mirad, me agradecemos! ¡Pero sumó! Porque la verdad me va a estar tranquilo y a cada mañana se me explota la cabeza. ¡Son las dos de la tarde, matan! ¡Ay, cómo se me explota la cabeza! ¡Qué es una cosa! ¡A ver con las noticias! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Vos sos el bello y estás bello. Hay uno que tiene la rodilla rota que dice que estoy bello. Sí, yo que se tatúa todo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!